La, 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 la y nos han de dar Cortas y rosquillas con ganita y pan Cortas y rosquillas con ganita y pan Y dale, dale, verás como suenan Los cascabeleros de la noche buena Los cascabeleros de la noche buena Yo tenía una tambonquilla Y me la compro mi abuela No puede un hombre de bien Tener una cosa buena Y la, 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 la y nos han de dar Cortas y rosquillas con ganita y pan Cortas y rosquillas con ganita y pan Y dale, dale, verás como suenan Los cascabeleros de la noche buena Los cascabeleros de la noche buena Zambonquilla, Zambonquilla, pronto te voy a romper En la puerta de mi novia No quisiste con ganita y pan Y la, 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 la y nos han de dar Cortas y rosquillas con ganita y pan Y dale, dale, verás como suenan Los cascabeleros de la noche buena Los cascabeleros de la noche buena Zambonquilla está enojada Y el que la toca también Porque no le dan de aquello Que rechina en la sartén Y la, 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 la y nos han de dar Cortas y rosquillas con ganita y pan Cortas y rosquillas con ganita y pan Y dale, dale, verás como suenan Los cascabeleros de la noche buena Los cascabeleros de la noche buena Y dale, dale, verás como suenan Los cascabeleros de la noche buena Los cascabeleros de la noche buena Oh, 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 oh ¡Gracias!